Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer este pequeño tutorial del tema que vamos a trabajar durante el periodo que es Believer, espero que estén muy conectados, vamos a trabajar la guitarra, vamos a trabajar el piano, también vamos a trabajar elementos de stumps para la percusión y una aplicación para los que van a interpretar el bajo que se llama Trillian, entonces espero que estén súper pendientes de lo que vamos a hacer, adicionalmente a eso vamos a usar los acordes, el libro de acordes de piano y el libro de acordes de guitarra y obviamente la pista que vamos a trabajar, entonces espero que estén muy conectados con todo el video, durante todo el video vamos a explicar lo que tiene que hacer la guitarra, el teclado, los elementos de percusión, el stumps, el bajo y bueno, los cantantes vamos a trabajar la parte de afinación usando la pista como referencia, vamos a la intro. Bueno, muy bien chicos, entonces vamos a ver en este libro, vamos a ver los tres acordes que vamos a trabajar, el primer acorde se llama la sostenido menor o si bemol menor, entonces aquí los buscamos en los acordes menores, bien, aquí lo tenemos, entonces aquí podemos ver la sostenido menor o si bemol, entonces tenemos tres variaciones, hay muchas, pero estas son las más importantes, la primera, dedo o cejilla, en el traste 1, dedo 2 va en la segunda cuerda, traste 2, dedo 3 va en el traste 3, cuerda 4 y dedo 4, traste 3, cuerda 3, bien. La segunda variación nos muestra lo siguiente, vamos al traste 6 y aquí vemos estos pequeños numeritos, 5, bien, aquí es el traste 6, hacemos cejilla, pequeña cejilla que me abarque 4 cuerdas y el dedo 3 lo hacemos en el traste 8, cuerda 4, la cuerda 5 o cuerda 6 no son necesarias tocarlas, bien, la tercera posición entonces la hacemos también en el traste 6, cejilla completa, traste 6, esta es una posición muy chévere, me gusta harto, y bien, en la tercera posición o tercera variación hacemos cejilla en el traste 6, bien, dejamos un traste, el traste 7 despacio, esta variación es súper chévere, yo la voy a usar, en el dedo, en el traste 8 usamos dedo 3, cuerda 5 y dedo 4 en el mismo traste 8, en la cuerda 4, ¿listos chicos? entonces vamos a practicar, bien, en la tercera posición o tercera variación hacemos cejilla en el traste 6, bien, dejamos un traste, el traste 7 despacio, esta variación es súper chévere, yo la voy a usar, en el dedo, en el traste 8 usamos dedo 3, cuerda 5 y dedo 4 en el mismo traste 8, en la cuerda 4, ¿listos chicos? entonces vamos a practicar el acorde del A sostenido menor o si bemol menor que también se llama, bien, el segundo acorde que vamos a ver es F sostenido mayor o también se llama sol bemol mayor, ¿cómo es? tenemos tres variaciones, la primera, cejilla en el traste 2, dedo 2 va al traste 3, cuerda 3, dedo 3 va al traste 4, cuarto traste, cuerda 5 y dedo 4 va al traste, mismo traste 4, cuerda 4, bien, la segunda posición es bastante incómoda, pero es válida en el traste 6, aquí vemos traste 5, traste 6, hacemos cejilla en las primeras 4 cuerdas, dedo 2 va en la cuerda 2, traste 7, dedo 3 va en el traste 8, cuerda 4, dedo 4 va en el traste 9, cuerda 5, bastante incómoda, pero se puede hacer, la tercera variación también es bastante incómoda, pero se puede hacer, tenemos cejilla en las primeras 4 cuerdas, ¿en qué traste? en el traste 4, bien, el traste 5 queda libre, traste 6, hacemos la siguiente manera, dedo 2, cuerda 3 y dedo 3, cuerda 1, y en el séptimo traste usamos el dedo 4, entonces aquí podemos ver la postura de esa mano, muy bien, y el último acorde es Fa mayor, Fa mayor lo tenemos aquí, tres variaciones, yo ahorita les digo cuál es la que me gusta, la variación 1 nos muestra, traste 1, hacemos cejilla con el dedo 1, que me abarque tres cuerdas, en el traste 2, el dedo 2 va en la cuerda 3, y el traste 3 va el dedo 3, en la cuarta cuerda, muy bien, vamos aquí a esta variación, esta es la que más me gusta, y es la que voy a sugerir, traste 1, cejilla, bien, debe pisar muy bien las cuerdas, en el traste 2 va el dedo 2, pero en la tercera cuerda, acuérdense que las cuerdas se cuentan de abajo hacia arriba, el traste 3 va al dedo 3, cuerda 5, y el dedo 4, cuerda 4, bien, esta es la más convencional, pero vamos a ver también esta variación, es un poco incómoda, va en el traste 5, inician el traste 5, aquí vemos traste 4, traste 5, dedo 1 va en la cuerda 3, dedo 2 va en el traste 6, cuerda 2, dedo 3 va en el traste 7, cuerda 4, y dedo 4 va en el traste 8, en la primera cuerda, la cuerda 5 y la cuerda 6 no se tocan, no se interpreta, ¿listo? Muy bien. Muy bien chicos, entonces con base a lo que ya vimos en el libro, en la posición de los acordes, vamos a aplicarlos ya a la guitarra, vamos a trabajar dos elementos, primero va a ser el riff, el riff, ¿sí? Y el segundo vamos a trabajar lo que son los arpegios, vamos a tocar dos notas de manera secuencial, de esta manera igual les explicaré. Bien, entonces en este orden de ideas vamos a trabajar los acordes, entonces escogemos los acordes o la posición que más cómoda nos quede, yo puedo escoger por ejemplo esta, la que vimos, la sostenido menor, fa sostenido mayor, y fa mayor, ¿ok? Eso lo vamos primero a escoger, o puede ser este sí, perdón, este la sostenido menor, fa sostenido mayor, fa mayor, ¿ok? Entonces vamos a practicar primero el riff, ¿cómo lo van a hacer? Es un riff atresillado, ¿sí? No es, no es corte, encorcheadas que es, sino es un poco más reposado. Entonces, ¿qué hacemos? Pisamos el acorde y vamos a tratar de tocar todas las cuerdas en ese riff, todas hacia abajo, ¿sí? Sonaría así. Bien, después vamos a tratar de usar las últimas cuerdas, a las cuerdas de arriba, ¿sí? de la siguiente manera, sin usar todas, solo las de arriba, las tres primeras. Bien, las tres últimas las podemos usar y después las tres primeras, o sea, las de abajo. Bien, y después vamos a combinar el sonido del acorde con lo que hemos denominado el mute, que son las, es muy percutivo, y las combinamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sonaría? Entonces, soltamos, pisamos, soltamos, pisamos. O con el otro, la sostenió. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos practicándolo lento, despacio. Y le vamos subiendo velocidad con la aplicación, el soft corset, que íbamos a descargar. Podemos empezar en 80, la velocidad, para ir agregando. Ahora el arpegio. ¿Cómo hacemos el arpegio? Entonces, vamos a usar, en el primer acorde, si hacemos esta posición, ¿sí? Vamos a usar la cuerda 4 y la cuerda 3, con el mismo ritmo del riff. Bien, despacio lo voy a hacer. Bien, cuando hacemos fa sostenido mayor y fa mayor, entonces hacemos la cuerda 4 y la cuerda 2. Si, cuerda 4 y cuerda 2. Debe sonar así. Y en el fa mayor igual. Voy a hacerlo despacio en los tres acordes. Recordamos, primer acorde, cuerda 4 y cuerda 3. Segundo acorde, cuerda 4, cuerda 2. Y es el fa también. Cuerda 4 y cuerda 2. ¿Cómo sonaría? Bien, repetimos. Bien, todos los guitarristas me deben tener esos dos patrones. Ahora, bueno, si también lo hacemos con este, si bemol, lo que hacemos es cuerda 3 y cuerda 2. El primer acorde. Bien. Bien, bien, eso es todo. Entonces ya sabe, vamos a practicar, chicos, el riff, el ritmo y el arpegio, las dos notas de manera simultánea en los tres acordes. En esta canción vamos a ver cuatro acordes, pero por el momento solo vamos a trabajar esos tres. Bien, chicos, tres guitarristas a practicar. Bueno, muy bien. Entonces, para los pianistas, aquí ya tenemos los tres acordes. Bueno, recuerden que no tengo este documento en PDF o digital, pero, bueno, lo estamos escaneando para que lo podamos entender. Muy bien, vamos a trabajar tres acordes. El primer acorde que vamos a ver es este, si bemol menor. Recuerden que si bemol es el cifrado. Entonces, B significa si. Este símbolo de alteración significa bemol y menor. Bien, entonces aquí ya tenemos el cifrado como es. Y aquí tenemos la postura de la mano y las tres notas que van a intervenir. Aquí están las tres notitas. Entonces, ¿cuáles son las tres notas que vamos a trabajar? Primero, si bemol, si, re bemol y fa. Este acorde también se puede llamar la sostenido menor, pero lo vamos a dejar como si bemol menor. Entonces, aquí está la postura. Ahorita explicar en el video que podemos usar las tres mismas notas, pero en diferente orden. Bien, entonces aquí tenemos el primer acorde, si bemol menor. Muy bien, el segundo acorde que vamos a trabajar es este, fa sostenido mayor. Entonces, tenemos aquí el cifrado, f, que significa fa, que ya lo hemos visto. El alteración, que es el numeral, sostenido y mayor. Ok, tiene tres notas. ¿Cuáles son las tres notas? Fa sostenido, la y do. Muy bien, aquí tenemos las tres notas. Fa sostenido, la sostenido, perdón, y do sostenido. Aquí tenemos fa sostenido, la sostenido, do sostenido. Podemos interpretar esas tres notas en otro orden también. Lo veremos ahorita en la práctica del piano. Y el último acorde, son cuatro acordes que vamos a trabajar, pero vamos en el momento a ver estos tres. Es fa mayor. Entonces, aquí está el cifrado fa y mayor. Bien, tiene tres notas. La, dos, fa, perdón, la y do. Aquí los tenemos. Fa, la y do. Bien, esas tres notas las vamos a interpretar. Entonces, tenemos los tres acordes, los recuerdo. Si bemol menor. Bien. Fa mayor. Listo. Perdón, fa sostenido mayor. Y fa mayor. Bien, vamos a trabajar esos tres acordes por el momento. Espero que haya quedado muy claro lo que vamos a trabajar el día de hoy y podamos disfrutar en nuestra práctica de la clase. Entonces, vamos a trabajar los tres acordes que estábamos viendo. Bien, el primer acorde. La sostenido menor o si bemol menor, como lo quieran llamar. Que es la sostenido o si bemol, re bemol también y fa. Bien. Pues vamos a arrancarlo también desde re bemol, fa, si bemol. Bien. Bien, entonces este acorde es si bemol menor o la sostenido menor, como lo quieran llamar. El segundo acorde es fa sostenido mayor o sol bemol mayor. Que tiene, en este caso, fa sostenido, la sostenido, do sostenido. Aquí en cualquier posición. Pero tienen que tener las tres notas. Y el último acorde que vamos a hacer, fa mayor. Tiene fa, la y do. Puede ser la, do, fa o do, fa, la. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a trabajar los acordes desde su posición. Los dos acordes, pues. Las dos manos. Bien. Pasamos a fa sostenido, mirad. Podemos hacer esta posición de si bemol y después pasar a fa sostenido así. Y bajar a fa. Entonces sería así. Me parece esa posición súper chale. Cuando ya la tengamos clara, en la mano izquierda vamos a hacer octava de la nota principal. Si bemol y octava. Si bemol. Fa sostenido o sol bemol y fa. Y en la mano derecha hacemos el acorde. Acompañando así. Bien. Perfecto. Cuando ya tengamos dominado esta parte, entonces vamos a hacer aquí la melodía de la siguiente manera de un arpegio que ellos hacen. Con el si bemol, cuando estemos haciendo el acorde de si bemol menor, hacemos aquí así. Después hacemos fa sostenido mayor aquí y seguimos con la melodía de la siguiente manera. Y después bajamos al fa y aquí también bajamos. Y hacemos el la y do. Bien. Entonces, ¿cómo sería? Acuérdense que no son corchas, sino es una figura de tresillo. Bien. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Si ya lo dominan muy bien, podemos hacer la melodía del teno. Si, ahí más o menos la van sacando. Bien. Entonces, la melodía no es obligatoria como tal, pero sí los acordes que los podamos permanecer. Bien. Listo, chicos. Entonces, a practicar esta primera parte de la melodía, el tema de Believers. Bueno, muy bien, chicos. Para los bajistas, vamos a trabajar esta aplicación. Es un bajo virtual, pero bueno, nos sirve para hacer este ejercicio del tema de Believers. Muy bien. Bueno, elementos que vamos a tener muy en cuenta. Muy en cuenta. Primero, pues, tenemos que conocer las cuerdas, las notas del bajo. Recordemos que la primera es un sol. La segunda es un re. La tercera es un la. Y la última es un mi. Con base en eso, esto es un bajo de cuatro cuerdas. Con base en eso, vamos a buscar las notas. Obviamente, importante que usted conozca las notas del piano para poder ubicar. ¿Qué quiere decir? Que después de un do, sigue un do sostenido. O también es un re bemol, porque está antes de re, que después de un fa, es un fa sostenido. O sol bemol, porque está también antes de sol. Entonces, en ese orden de ideas, pues, podemos saber que si este es al aire, es un mi. Ahí vemos la que está tocando un mi. ¿Qué sigue después de mi? Un fa. Después de fa, fa sostenido o sol bemol. Después sigue un sol. En ese orden de ideas. Pero si estamos, por ejemplo, en la tercera cuerda, que es un la, después de la que sigue. La sostenido o si bemol. Después sigue un si. Después sigue un do. Y así sucesivamente. Con todas las cuerdas. Si estamos, por ejemplo, en la primera, que ese es un sol. Entonces, después de sol, sigue sol sostenido o la bemol. La, la sostenido o si bemol. Etcétera, etcétera. Entonces, vamos a trabajar tres notas para este ejercicio de believers, que son si bemol o la sostenido, fa sostenido o sol bemol y fa. Entonces, tenemos diferentes formas de poderlo tocar. Entonces, por ejemplo, la primera es hacerlo en la última cuerda, ¿verdad? Entonces, si nosotros contamos, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, sexto traste. Sí, eso es un si bemol, ¿verdad? Es un si bemol. Pero también podemos tocarlo en la cuarta, en la tercera cuerda, perdón, primer traste. Eso también es un si bemol, ¿verdad? Entonces, ahí usted escoge en qué traste lo desea interpretar. Bien. Entonces, las tres notas serían si bemol, fa sostenido, que en este caso lo encontramos en la cuarta cuerda, segundo traste, y fa, que lo encontramos en la cuarta cuerda, primer traste. Primero lo vamos a practicar en figuras reondas y blancas, muy plano. Un, dos, tres, cuatro. Bien. Después le vamos a meter el ritmo en negras, en cada pulso. Un, dos, tres, y. Un, dos, tres, y. Y por último, practicamos el ritmo base de la canción, que es tresillo de negra. Y tresillo es un ritmo muy ternario, muy atresillado, que es de la siguiente manera. Listo, muchachos. Entonces, vamos a practicar mucho con el bajo. Ahí, pues, está el bajo dibujado. Creo que es muy claro, el bajo de cuatro cuerdas. Y bueno, pues, a practicar y cualquier cosa, pues, seguimos trabajando. Un abrazo. Listo, para los bateristas y percusionistas vamos a trabajar dos ejercicios. El primero va a ser con instrumentos no convencionales, tipo stomp, que tenemos en la casa. Por ejemplo, voy a usar un pum. Podemos usar la parte inferior de un mueble, que son los que van a emular el bombo. Vamos a usar las baquetas, ¿sí? Y vamos a usar una silla o una carpeta encima. ¿Bien? Entonces, vamos a dividir el ejercicio en cuatro partes. Primera parte. Golpeamos el puff, baquetas y después la carpeta. Segunda parte. Repetimos. La tercera parte es igual a la segunda. Y la cuarta parte, le agregamos un borde adicional de las baquetas. Repito, la cuarta parte. Voy a apuntar los cuatro ejercicios. Bien, ese es el patrón rítmico de la canción. Si lo hacemos a la velocidad, debería sonar de la siguiente manera. Y ese ciclo, esa secuencia, la repetimos. Bien. Bueno, muy bien. La última parte refiere a los percusionistas y también a los cantantes. Vamos a hacer este patrón en el cuerpo, body percussion. Y de esta manera los cantantes deben ir haciendo este patrón rítmico, cantando el tema. Y los percusionistas también deben aprender este patrón. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer dos golpes con los pies. Si lo pueden hacer en un lugar que esté entablado, súper bien. Si no, en medias y golpeamos con el talón el piso. Después hacemos palmas. Luego hacemos derecha, izquierda, derecha. En nuestras piernas. De esta manera. ¿Listo? Entonces, así lo vamos a practicar. Y esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, espero que haya quedado claro el tema que vamos a trabajar. Believer. Con los diferentes instrumentos. Guitarra, piano. Bueno, la parte de percusión y canto. Entonces, bueno. Espero que puedan trabajar o cualquier pregunta que recuerden al correo institucional. Y estar muy pendientes en las diferentes clases. Un abrazo. Chao. Chao.